Recreo Deportivo está en la Copa Davis, a mis espaldas el Kurt Alita Lizana está listo y preparado para vivir lo que será el primer encuentro, no antes de las 18 horas, entre Alejandro Tabilo y Juan Pablo Varillas en busca del primer punto para el equipo dirigido por Nicolás Massu. Más tarde, justamente en esta misma cancha, Nicolás ya refletará a Ignacio Buse. ¡Fue nacido contra la opresión! ¡Fue nacido contra la opresión! ¡Fue nacido! ¡Fue nacido contra la opresión! Finalizó la primera jornada de este repechaje en busca de un cupo al grupo mundial de la Copa Davis que enfrenta a Chile y Perú y lamentablemente, por lo menos en el papel, los resultados para el equipo dirigido por Nicolás Massu fueron los esperados. Anterior, luego de que si bien en el primer turno Alejandro Tabilo logró vencer de buena manera a Juan Pablo Varillas, minutos más tarde llegó la sorpresa luego de que Nicolás Yerri cayera sorpresivamente ante Ignacio Buse, tenista peruano de 19 años que actualmente es el 501 del ranking ATP por parciales de 6-2, 2-6 y 6-3. Con estos resultados, Chile deberá salir a buscarse el todo por el todo en la jornada de mañana, primero en el doble, Alejandro Tabilo en compañía de Tomás Barrios deberá enfrentar a la dupla peruana de los hermanos del Pino. Para minutos más tarde, en busca si bien o de cerrar la IAE o de volver a empatarla, Nicolás Yerri tendrá que volver a salir al Kurt Anita Central para enfrentar al número uno del Perú, Juan Pablo Varillas. Todas las novedades de lo que está ocurriendo en este repechaje en busca de un cupo al Grupo Mundial de la Copa Davis por recreodeportivo.cl y por supuesto en todas nuestras plataformas digitales.